El 4 Conecta. Hola, soy Johanna Duerhead con un boletín de Central Noticias Hablemos de Deportes. Y es que Derek White anotó un canasto de tapeo, restando dos décimas de segundo, para que los Celtics de Boston vencieran 104 a 103 al Miami Heat y empatar la final de la conferencia este 3 a 3. Los Celtics estuvieron debajo tres juegos por cero en la serie y buscan convertirse en el primer equipo en la historia de la liga que rebota después de caer en esa posición en playoffs. El séptimo y decisivo partido será mañana lunes en el TD Garden, casa de los Celtics, donde se definirá quién acompañará a los Nuggets de Denver en las finales de la NBA que inician el próximo jueves. Esto fue un boletín de Central Noticias, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. RTBD, tu televisión pública. RTBD, tu televisión pública.